Ah, pero eso siempre, tú. Ya lo sé, por eso, pero es que ya no me acordaba. Es muy típica el tío. A ver. Seguro que perderíamos la última. Por culpa tuya, sí. No, fue una vez que fuimos una golada con With. Es que normal. Se me enhebraba la sangre, tío. No me voy a rajear, tío. Si es que era jugar con mis sobrinos. Eso era de... de platino. Pobrecito, encima ni subía. Encima ni subía. Pobrecito. Eso es como irte con los amigos de putas y quedarte mirando, tío. Pero, ¿qué dices? Que no se comió una mierda. Encima molestaba todo lo que hacía. Pude reír, chaval. Hace una semana que no jugó reír. No solo juegas bombas, ¿no? No. Nosotros no jugamos bombas porque hay que pensar. No más que nada. Hace falta mucha coordinación. No, no, no. No, no. No te hay problema. Yo creo que no, no es lo que no. No. No, no. No hay problema. Lo importante. La coordenación que tengo es cuando me aviseis que no os ha acabado la ventana. Lo digo que no. Igual además que voy a entrar por un lado rompiendo. lo bonito de esto es pasarlo no sé si es que a mí se comparten no han dicho que mueren 3 2 me estás cerrando todas las ventanas si, para que no salgas va, que ahora acuérdate de en el tunelcito es cerrar las dos ahí, ahí, esa, esa correcto no una, no, las dos hombre, no que cabrones sois donde viene el video wow, tío de las escaleras que ha muerto el bridge a 20 de vida o menos en las escaleras de la zona west izquierda a casa si, si, es que estaba matando a una jibana a las jibanas por bar, mejor dicho por bar, mejor dicho calla, tío ostia, chaval ostia, chaval me ha colado está abajo o qué está fuera no hay nadie dentro no hay nada 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 aquí dentro no hay nada 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 estos se han deja abierto aquí para algo estaba encerrándolo ahora mismo estoy tirando estos 4 creo espérate ahí arriba cámara como lo ves arriba vacío, vacío abre con el as abro la otra vale no veo nadie en la esquina no hay nada no hay nadie dentro no hay nadie dentro no hay nadie dentro no hay nada no hay nadie dentro jodias tío a la mitad de vida le dejo es que es de antes me puse así hasta abajo no hay nada no se vea 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 no se ve está la puta ahí está ¿Has visto que esa puerta está cerrada? ah mira que tonto la de las poqueras y las tomo los justo debajo chorizaco tenías uno tumbado Oh, eso es que me va a matar. Pues nada, lo vuelvo a dejar. No lo has visto en mi cámara, la paga que se movió por los agujeros. Es Wartini sin casual, ¿really? Creo que te están llamando cheto, ¿eh, de Chori? ¿Qué es Swartini? Ni puta idea. Como un tipo de cheto. Lunatic, ¿qué es eso? No sé, no es una palabra que... Swartini... Swartini... Y... Bueno, pongo Swartini... ¿Esto es casual? Sí. Ah, dice que es sudando en casual, básicamente. Aunque están malo cheto, pero bueno. Aunque están malos cheto, pero bueno. ¿Hasta? No, no se va perdiendo. No creo que ponga que le... No se va perdiendo. Elroito de... ¿Luca? Y no se habla inglés. No, ese tampoco habla inglés. Me hubiese hablado de una mezcla de Rumano con... Con... ...Sortumel Coniesca Inhibido, puta Inhibido, inhibido Coniesca Juli, espera a ver acá abajo y que tengo un Diff para ti ¿Sí? Pasa aquí Pasa aquí Joder, tienes mi regalito Ahora no me tires ahora, eh No, si es tiro dejo sometimes Vaquero hay un dron Cuando estoy en el trabajo, ¿no? Ahí, ahí No, en el pasillo, en el pasillo Ahí abajo tumbao No, la otra es tuya Pillao en el inhibidor Ya lo han roto, ya Ah, no, no Joder Sí, sí, lo han roto No sé quién lo ha roto, tío Ah, me ha saltado En el pavo Y ha desaparecido ¿Sabes lo que te digo o no? Ni sentido, eh En la biblioteca ¿Dónde? En la biblioteca La IQ ¿Y si por dónde está abriendo? La biblioteca No sé quién es la biblioteca La biblioteca La biblioteca ¿Está bien, no? Es que a mi no sale solo el directo Esto es guau Mira veis eh, lo hago ya sin creer Ah si me la has robado como tío Oh, joder así Que puto así tío que asco da Pues tiramos los dos, si Ah, y los dos fuera Si, es que he salido yo la vez Yo os he dado vosotros a los dos Por tontos, por ponernos delante Yo es que según me pusiera el tiro, ya verás a que me maté luego de a ti Quería poder tirar un C4 teóricamente eh Adiós O si llego a matar a vosotros y me pardo el culo Ya te digo Vaquero, vaquero Vale, mataré